En una cama de abel, me sorprendió la mañana, ropa en desorden y tú, ya mujer habilitada. En tus penas, tú me quemas, cuando me rozan tus rodillas, cuando me rozas y me mimas, en el agua de los mares, calma la exloguera, tú me quemas, tú me quemas, tú hierves de mi sangre al mirarte, nena, me vuelves loco y no combino mis ideas, no sé lo que me pasa y pierdo la cabeza, en tus brazos, tú me quemas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!